Música Un señor que pida el futuro de España y la destrucción de España y más que el futuro de España como un proceso de la justicia. Lo que hay que hacer con los delincuentes es detenerlos y ocuparlos. Y eso no se lo vamos a hacer. Música ¡Hundemos! 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 ¡Hund